Esto va más allá de lo gracioso, de lo divertido, de lo emocionante. Voy a iniciar este video con una pregunta complicada. ¿Cuál sería el objetivo de vestirse como payaso, literalmente, pero de una manera desagradable, funesta, tétrica y salir a las calles a merodear, a causar un efecto de miedo, de zozobra en las personas? Lo que te voy a contar hoy es una tragedia, pero creo que es solo el comienzo de algo que va más allá de una simple travesura. Hemos venido conociendo cada vez más historias de este tipo, payasos terroríficos que no podemos saber con qué intención deambulan. Este fenómeno se está dando por todo Estados Unidos, pero como era de esperarse, México, que desafortunadamente es un país que todo le copia a su país vecino, incluso sus tradiciones, no podía ser la excepción. Yucatán, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León, son solo algunos estados donde se ha documentado y compartido en las redes sociales la presencia de estos inquietantes personajes. En recientes días a la edición de este video, es decir, el primer fin de semana de octubre de 2016, un sujeto vestido de payaso recibió un tiro en la cabeza en Indiana. Alrededor de las 11.30 de la noche, la policía lo encontró en estado grave. En el Estado de México, municipio de Ecatepec, Colonia América Santa Clara, dos sujetos vestidos de payasos fueron encontrados sin vida en medio de la calle. Se dice entre los vecinos del lugar que estos payasos se dedicaban a asustar a mujeres y a niños por las noches. Hasta que una noche alrededor de las 2 de la madrugada, un grupo de jóvenes los encararon y los golpearon hasta matarlos. Por eso mi pregunta inicial, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el motivo? Si tú conoces información acerca de estos sucesos, te pido la compartas en la zona de comentarios. Y como ya lo mencioné, creo que esto es solo el comienzo. Yo soy Markovich. ¡Órale, qué increíble! ¡Suscríbete al canal!